... Corre con más frecuencia de la crisis de televisión. Y es que los productores y productoras de televisión a veces nos olvidamos en la lucha por el rating y los anuncios, nos olvidamos de lo principal, la función social de los medios de comunicación. Por eso ha causado tanto feliz revuelo en el equipo de producción de nuestros programas, la presentación de estos amigos. Hoy sí que vamos a hacer un programa lleno de buen ánimo y de feliz convencimiento de que estamos sirviendo para algo. Esta vez sí, vamos a hablar de niños especiales. Y para hacerlo tenemos a dos especialistas de la salud mental y al responsable, el responsable, el que parió la idea junto con otras familias y convirtió lo que fue en un primer momento una gran sorpresa en un acto de verdadero amor que lo engrandece. Nos acompaña Oscar Villanueva, el doctor Moisés Taveras y doña Mónica Caram, psicóloga. Psicóloga escolar. Escolar, psiquiatra y el ingeniero Oscar Villanueva. A él le podemos quitar todos los títulos y dejarlo con mucho orgullo como el papá Oscar Villanueva. Bienvenido. ¿Cómo ustedes se sienten? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo me siento bien, pero quítenmelo de doña. Eso es un lapsus. Sí, sí, sí. Sana virtud la de meter la pata, señor Maquino. Pero no, no, vamos a recuperarnos hablando de esa fundación. Oscar Villanueva, ¿de dónde surge esta iniciativa tan hermosa que hoy está dando tan buenos frutos? Hablemos de eso, por favor. Pablo, una larga historia, te la voy a tratar de hacer lo más corta posible. En octubre del 2009, a nosotros nos invitan a que Luis Oscar, mi hijo, síndrome de Down, participara en las Olimpiadas Especiales. Era el capítulo de Latinoamérica que se iba a celebrar en Puerto Rico en febrero del 2010. Luis Oscar nadaba, Luis Oscar montaba bicicleta, no corría. Yo soy un amante del triatlón, se abre por primera vez el triatlón en Olimpiadas Especiales, hace su debut en Puerto Rico. Y yo me encontré todo perfecto, hablo con mi entrenador, mi entrenador asume el reto y arrancamos con muy poco tiempo y con unas largas vacaciones de diciembre en el medio, donde tuve que correr con mi hijo en nieve y de todo, en este trayecto de entrenamiento, de entrenamiento y de papá. O sea, era entrenador y papá. Eso era ya un reto de por sí. Días antes de irme a Puerto Rico, después de esos meses de entrenamiento, voy a una reunión donde una compañía en la cual comercialmente estaba relacionado y hablo del evento y me dicen, ¿y no vas a grabar eso? Bueno, pues resultó que ellos grabaron el asunto y se hace aquel video que tenemos de Olimpiadas Especiales con Luis Oscar. Eso fue, yo diría que la herramienta que sirvió para que todo esto comenzara a tomar la forma que ha tomado. Fue un video muy emotivo donde revela el ganar una medalla de oro. Yo creo que aquí tenemos un niño especial que gana una medalla de oro, no nos ha pasado a la otra etapa. Porque estamos hablando de un padre orgulloso que ha hecho su trabajo de padre y obtiene los resultados súper feliz con su hijo. Ahora, esto, ¿cómo llevarlo a dónde, cómo se llevó a dónde está hoy toda esta iniciativa? Lo que esto no graba, este video, es mi sentimiento al tener que quedarme una semana con mi hijo en Puerto Rico, que me marcó la vida. Una semana con 1.200 atletas especiales. Y ahí era que es donde te llevaba. Cuando regreso, todo muy bien, mucha celebración. En el mes de agosto tengo que tomar una decisión con unos fondos de Ford, de utilizarlo para fines sociales. Esos eran los fondos de Global Week of Garing. Yo tenía que tomar una decisión. Bueno, me muevo rápido, digo, ¿qué está pasando? Agarro este video, que por eso digo, insisto, que es la pieza clave, lo mando con una carta motivadora a Ford, y en Ford me responden preguntándome, ¿qué tú quieres? Entonces ahí se abren las puertas a comenzar a pensar en algo grande, en algo ya de otra dimensión. Y de mano con quien hizo el video, Raúl Camilo. Raúl, Raúl. Fran Seara, Ryan Larrauri, Guillermo Gómez, armamos un equipo de trabajo. Y en una lluvia de ideas nace ese evento y nace ese nombre de Quiereme Como Soy y aquel gran evento del 14 de noviembre del 2010. Ese es el resumen de la historia. Ese es el resumen. Creo que es importante para que los amigos televidentes y nosotros mismos estemos más claros, ¿qué es un niño especial? Porque muchos posiblemente no capten del todo. ¿A qué se le llama un niño especial? ¿Cuáles pueden ser, se le puede llamar niños especiales y a cuáles no? Hay diferentes tipos de niños especiales, porque el niño puede tener una, cuando hablamos de niños especiales, estamos hablando de niños con necesidades especiales. ¿Y cuál es la necesidad que tiene ese niño? Bueno, puede ser una necesidad física, algún tipo de visión, de audición o física de motora. Y también podemos hablar de niños con necesidades especiales conductuales o niños con necesidades especiales O sea, que realmente tenemos tres tipos de niños con necesidades especiales. Pero ahí entra síndrome de Down, autismo, el problema cerebral, ¿no? Sí. Parálisis cerebral. De parálisis cerebral infantil. Ok, ok. ¿Cómo afecta, Moisés, a veras, cómo afecta, cómo es ese proceso cuando a una familia llega un niño especial? Muy buena pregunta esa, porque todos sabemos, cuando llegamos a ser papás, que eso es una posibilidad. Sin embargo, todo el mundo vive de espalda a esa posibilidad y a veces incluso no se toman las medidas que pueden poner en riesgo de tener un niño especial. El llegar un niño con necesidades especiales a una familia, realmente lo impacta de manera notable, en el sentido general. Y eso, claro, posteriormente va a haber un proceso de asimilación, de integración, muchas veces con ayudas de profesionales en diferentes áreas. Y este, que era un niño o una niña con necesidades especiales, se va a convertir en el centro de esa familia y puede ser un motor que realmente motive y haga que estos padres cosas extraordinarias que ellos no se imaginaban que podían hacer. Oscar es un buen ejemplo de eso, que está metido en este lío. Este maravilloso lío. Pues fíjate, es una dimensión en lo personal notable. Si él no hubiese tenido ese caso con necesidades especiales, probablemente no hubiese tampoco vivido, y todos de algún modo hemos vivido esto. Pero realmente, la tendencia ahora mismo, y en los últimos años, siempre ha sido una lucha de los profesionales de la salud mental, en que los padres con niños con necesidades especiales, pues lo más pronto posible, busquen asistencia profesional, busquen apoyo de otros padres. O sea, cuando nace un niño especial, lo de buscar la ayuda no se puede postergar, porque es la pregunta, ¿hasta qué punto una buena asesoría con la visita a un profesional de conducta, una terapia, puede facilitar eso que la casualidad presentó con las olimpiadas de niños especiales, le presentó a Oscar, le puede llegar a cualquier otro padre, vía la terapia, convertirlo que puede ser un golpe, incluso negativo, porque entonces un niño especial, eso es un asunto de cuidados especiales, inversión económica, de repente, eso puede ser convertido en algo totalmente secundario, y convertirlo en algo de esas cosas que no se compran con Visa ni Mastercard. Entonces, ¿eso desde la terapia es posible facilitar ese encuentro? Sí, claro. Fíjate, Pablo, cuando llega un niño especial a la familia, hay una realidad, ya el niño está, y esa realidad impone por las características de ese niño o de esa niña, una serie de necesidades especiales que va a requerir, que muchas veces la familia, como nadie se prepara para eso, muchas veces la precariedad económica, otras veces la falta de información adecuada, provoca que estas familias puedan sucumbir, incluso entrar en un shock emocional que ponga hasta en riesgo la estabilidad de la pareja. Y muchas veces se ha visto que cuando nace un niño con la sobrecarga que en principio genera, que no hay que verlo como una sobrecarga, es una demanda especial que tiene, que hay que dar. Entonces, lo recomendable siempre, siempre, es que en estas visitas profesionales, o de las asociaciones de padres, o compartir con padres también que tienen niños con condiciones parecidas, es asumir esa realidad que tienen, y por un lado, cuidar también el resto de la estructura familiar, cuidar, por qué no, la condición emocional de ese papá, de ese mamá, y de ahí entonces... Y de los hermanos. Crecer, y de los hermanos, claro está. Y desde esa perspectiva, crecer, ¿entienden? Desde esa perspectiva, comenzar a crecer como familia. Así que siempre, siempre, siempre es mandatorio buscar una ayuda profesional. Eso es importante. Pero cuando regresemos de esta primera pausa, que vamos a adornar con unas imágenes que yo sé que van a disfrutar mucho los amigos televidentes, vamos a hablar de la crianza. Ya el niño está, está la pareja y sus hermanitos en terapia, pero el niño debe ir a la escuela, en un país mucho más atrasado de lo que uno imagina, en lo que tiene que ver con inclusión social. Perdóname, Oscar, pero cuando Moisés Taveras explicaba todo esto, vi como que tú querías hacer algún comentario. Yo sé que Mónica, Mónica, no tiene ningún problema en regalarte un par de minutos para que nos explique. ¿Qué querías puntualizar, por favor? Pablo, mira, del punto de vista de padre, entiendo que lo primario, lo principal, lo esencial, el primer gran paso es uno, es aceptación. Inmediatamente nosotros sabemos que estamos expuestos a eso, tiene que haber una aceptación, no hay nada que puedas hacer. Entonces, enfrentarlo de la manera más proactiva es lo más conveniente, como lo es para todo en la vida, pero para un hijo es mucho más grande que cualquier otro problema. Y realmente al final, si lo afrontas de una manera adecuada, te instruyes de una manera adecuada, puede todo convertirse, no en un problema, sino en una gran experiencia de vida y un gran crecimiento. Es una oportunidad para nosotros. Yo lo que creo que nuestra labor como familia ahora mismo está siendo catapultada en los cuatro puntos cardenales de nuestra sociedad, como eso, primero, antes que nada, aceptación. Eso para mí es vital. La crianza de un niño especial. Llegó la hora de enviar al niño a la escuela, cómo se enfrenta todo esto. Y si tienes experiencia de ese problema de la no inclusión, ¿qué hay? Bueno, yo comentaba antes de salir al aire con el doctor Moisés, que muchas veces cuando hablamos de niños con necesidades especiales se habla de inclusión y nosotros preferimos llamarle integración, porque pueden tener a un niño con una necesidad especial incluido como parte del alumnado del colegio, pero ese niño no necesariamente está integrado a lo que es la rutina de actividades diarias y al programa curricular del colegio. Entonces, creo que es bueno primero comenzar haciendo esa... Que la cosa vaya más allá de la inclusión. Que vaya más allá de la inclusión hasta llegar a la integración. Hasta llegar a la integración. Obviamente, el tú tener un niño con una necesidad especial integrado a tu plantel escolar va a implicar que todo el colegio, desde la dirección hasta el personal de apoyo del colegio, esté de acuerdo con esa política, porque cada quien va a tener que aportar una cuota. Estamos hablando de que vas a necesitar una capacitación del personal, también vas a necesitar una transformación curricular para ese niño, un equipo de apoyo y lo que no puede faltar, el apoyo de los padres en todo este proceso. En Manitas Creativas hemos tenido varios casos de niños... ¿Manitas Creativas es eso? Manitas Creativas es un preescolar. Ah, ok. Donde trabajo. Muy bien. Entonces, en Manitas hemos tenido, a través de los 17 años que tiene el colegio, varios niños especiales integrados a nuestras aulas. Te puedo decir que cuando el niño llega al colegio, los compañeritos de los niños no lo ven como niños con necesidades especiales. El preescolar es de 1 a 5 años y ellos se relacionan con esos niños como si fueran niños normales, como nos relacionamos nosotros. O sea, que rellazo es más un prejuicio de los adultos, ya maleados por esta sociedad. Yo te puedo decir que ellos ven a los niños, corren, juegan con ellos, completamente normal, como si fuera otro niño igual que ellos. Sobre eso quiero agregar, perdón, Moisés. Luis Oscar, ante su grupo, el grupo con el que socialmente comparte, es uno más. Es más, en muchos casos es líder. En muchos casos es líder. Y no líder de tigraje, de que hace algo, que sale de los patrones. No, 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 es líder. Es simplemente líder. Vamos, pauta el juego, pauta la ruta a seguir. En mi caser profesional, una de las notables experiencias que he tenido con el manejo de niños especiales, ya integrados, en instituciones integradas, es viendo chicos o niños o niñas normales que no tengan necesidades especiales, el nivel de sensibilidad que ellos, de algún modo, crean, una sensibilidad social frente al niño con necesidades especiales. Es decir, esta experiencia hace que ellos se humanicen más, se sensibilicen más. Y algo que nosotros, los adultos, ya criados con otro estilo, probablemente íbamos al rechazo social a que muchos familiares tenían estos niños claustrados, no los sacaban del clóset, lo tenían lo más restrictivo posible, por una situación de vergüenza, de desconocimiento, de ignorancia en sentido general. Ahora, con este nuevo movimiento de los padres, también de las instituciones, ha hecho que la integración de niños especiales, los grupos de niños sin necesidades especiales, lo cogen realmente desde como una mascota, pero con un alto nivel de respeto, que llega el momento en que están diluidos los roles de quién es el especial y quién no es el especial, y hacen las mismas travesuras y hacen todo. Y es muy bonito oír a estos niños, sin necesidades especiales, cómo se expresan de otros. Ellos hablan, no, porque tuve tal problema con este, que este me quitó un lápiz, y yo digo, ¿qué es lo que le pasa? Ah, no, que era un niño especial, pero es mi amigo, y yo voy, y voy un fin de semana, comparto con él. Es una lección de vida para nosotros los adultos. O sea, que no hay ninguna duda de que para el adulto es mucho más difícil la integración que para el niño. Definitivamente. La aceptación y la integración. Sí. Yo quería también aportar que mientras el padre se preocupa mucho por la parte académica del niño, te puedo decir que como institución el mayor beneficio que puede tener un niño especial en un sistema escolar es la parte justamente de integración, de sentirse parte del grupo. Yo he tenido niños que tienen diferentes tipos de necesidades, pero yo siempre le digo a los padres, mientras tú te preocupas por la parte académica, a mí me preocupa que el niño sea amado, aceptado por su grupo, porque en esa misma medida, en la medida en que la parte social del niño mejora automáticamente, yo veo un cambio y un improvement, un mejoramiento en su parte académica. En cuanto a las leyes dominicanas, ¿qué dicen las leyes dominicanas en cuanto al derecho ciudadano de un padre con un niño en situación especial, un niño especial, que lo quiere inscribir en un colegio y hay rechazo, que es algo vergonzosamente muy frecuente en la sociedad dominicana? ¿Hay alguna ley? O sea, ¿qué puede hacer un padre que es rechazado? Sobre todo, ponga usted en un colegio X, yo voy y entonces me la ponen difícil, y hay mira, ese es lo mismo, pero en definitiva no quieren recibir al niño. ¿Hay alguna ley que empodere a ese padre? Se supone que ahora se habla a nivel de educación de inclusión, pero te digo una cosa, Pablo, si ese colegio no quiere a tu hijo, ¿por qué tú quieres poner a tu hijo ahí? Sí, olvídate de ese colegio. Sí, pero ¿qué hacer cuando los que están, por ejemplo, en tu posición económica? No hay manera, o sea, hay uno que se llama manitas limpias, y qué bueno. Manitas creativas. Manitas creativas y manitas limpias también, pero bueno, no está dentro de mi situación, yo vivo en los alcarrizos, ¿qué yo puedo hacer? O sea, en ese sentido ya el pleito hay que echarlo. Sí, a eso es que yo me refiero, si hay algo que podamos, por ejemplo, la institución de ustedes, con abogados, cooperantes, voluntarios, llevar un, qué sé yo, un recurso de amparo a esta situación, porque hay demostraciones de que, bueno, tú serías un excelente testigo, de que eso da resultado para todos, porque no solamente es que el niño especial va a aprender, es que los otros niños aprenden cosas que no están en los libros. Y las maestras aprenden formas de llegar a los niños. Exacto. Y aprenden nuevas estrategias, nuevas herramientas de abordaje. Aprendemos todos. Entonces, estamos hablando de que existiría la posibilidad, aquí nos faltó un abogado en esta conversación, de un recurso de amparo como un padre, atención a los padres de niños especiales, que eso se puede hacer. Porque el asunto está en que no me quedo con la parte de que donde no aceptan tú, porque es que hay lugares donde no hay alternativa. El señor lo que tiene alternativa son los cuatro o cinco colegios que están en los dos kilómetros cuadrados donde él vive. Entonces, en eso, aquí quizás hay que utilizar la nueva constitución, que es muy moderna en ese sentido, muy progresista en ese sentido, y buscar la manera de, qué sé yo, un recurso de amparo. Se está trabajando. Se está trabajando. Pero atención a los padres de niños especiales que están viendo este programa, que busquen un abogado amigo o llamen a la fundación. Bueno, ahora mismo yo he tenido el acercamiento de varias, con varios legisladores, y existe ahora mismo, se está evaluando dos modelos, de proyectos de ley de inclusión laboral y académica. No es tan solo lo académico, también lo laboral. Debe haber una cuota, existen ya, hay reglamentos sobre eso. Yo no soy ducho en la materia, pero sí te digo que es parte de nuestra estrategia, a corto plazo, abordar estos temas. Y será pronto cuando ya nosotros, con propiedad y con un portavoz capaz de manejar esta situación, va a salir a la luz pública hablando de este tema. Yo entiendo que la aceptación, como dije ahorita, es lo primero, pero después cuando tú te encuentras allá afuera, es difícil, es muy difícil. Está agravado con la situación económica, porque ahí vamos, o sea, lógicamente la mayoría de los dominicanos son pobres, entonces esto cuando le ocurre a una familia con muy pocas posibilidades económicas, no pueden darse el lujo de que, bueno, tal colegio, sí, no, no, en una escuela pública o en un colegito de barrio que lo tienen que aceptar, y hay que crear esa, primero la ley y luego crear esa conciencia, pero en lo que la conciencia parece, que aparezca la ley, que sea como pagar impuestos. Lo que nosotros no nos vamos a parar por el tema de la ley, nosotros debemos comenzar a seguir concientizando, y eso era algo que quería interrumpir ahorita, decirle, que, quiéreme como soy, lo que ha logrado no es recaudar dinero solamente, es educar, nosotros hemos puesto un grano bastante importante de arena, un buen saquito de arena hemos puesto en la sociedad en cuanto a lo que es la aceptación y el entendimiento de que debe haber un justo espacio. La legislación tiene que venir de mano con una base que se pueda crear, necesitamos tratar de copiar modelos que funcionaron, no tratar de reinventar las ruedas, yo nunca he creído en eso, entonces debemos buscar la manera, tuve con un médico que me criticó antes de anoche, diciéndome que importar no es el modelo, que aquí hay muchos talentos y hay mucha gente capaz, yo no creo que sea un tema de importar o que no tengamos nada, es cuestión de llegar al objetivo de la manera más rápida posible. Si hay algo que funcionó de un cambio, porque estamos hablando de un cambio, no estamos hablando, es de un sistema que hay que cambiar, la cantidad de escuelas privadas que nosotros podemos comenzar a trabajar de manera inmediata, con charlas, es tan simple como eso. Y pelear en diferentes frentes, porque incluso yo soy un poquito más radical, yo creo que si existen colegios, que los hay, que impiden y se la ponen en China a los padres de niños especiales, el resto de la población debe por lo menos saberlo, ni siquiera como denuncias, sencillamente que sepa, y los que estamos en este trabajo, asumimos la responsabilidad de que sepa los amigos que ven el boulevard, que ven de la semana, que el colegio Rintintín tiene tal y tal actitud, y si quiere, entonces que nos demanden, que con mucho gusto iremos a un tribunal. O sea, que hay que trabajar la justicia, la parte legal, lo legislativo, ¿verdad? Hay que trabajar la conciencia y la ciudadanía, que ahí han hecho ustedes un gran aporte. Sí, pero también los medios de comunicación tenemos que ser solidarios con ustedes y hacer esa denuncia, porque aquí incluso, incluso colegios de clase media y media alta son, bueno, que papadioso, tatícaladigüelo, los perdonen, porque son de una política de rechazo dolorosa, anticristiana, de niños especiales. Y yo lo puedo decir porque lo viví en carne propia. Un mismo sol, un mismo cielo, un mismo aire, un mismo mar, si miras bien un mismo suelo, que juntos podemos alcanzar, dame la mano que contigo puedo hacerlo, subir montañas rumbo a la felicidad, sentirse me hace muy lejano el universo, contigo las estrellas yo puedo tocar. Quéreme como soy, como te quiero a ti. Hoy mis manos se suman para hacerte feliz. Quéreme como soy, como te quiero a ti. Llegaría hasta la luna si tú estás junto a mí. Quéreme como soy. Te doy una sonrisa y un abrazo fuerte a cambio de tu amor. A cambio de tu amor. Llegarme la dicha de tenerte siempre y ten mi corazón. Quéreme como soy, como te quiero a ti. Hoy mis manos se suman para hacerte feliz. Quéreme como soy, como te quiero a ti. Llegaría hasta la luna si tú estás junto a mí. Quéreme como soy. Quéreme como soy. Quéreme como yo te quiero a ti. Quéreme, quéreme como soy. Quéreme como soy. Pero no soy mucho. Quéreme como si, Quéreme como sopeña. Quéreme como soy. Quém cre裏. Quéreme as anunos.